Hola amigos y amigas del World of Warcraft, hoy vamos en busca de las escorpinas, bueno pues fijaros en el punto donde estoy porque aquí vais a encontrar muchísimas, estamos en Draenor y me he ido a cumbres de Ararak, vale, de Arac, perdón, cumbres de Arac, bueno en la zona de mar tenemos, bueno mira donde estoy, estamos justo en el borde del mar y nos encontramos aquí setas sumergidas y bueno fijaros la cantidad de escorpinas, tan grande de puntos de pesca que nos encontramos de escorpinas, aquí tengo otro, si vamos avanzando por el mapa vamos a encontrar muchos más, aquí tenemos otro, siempre chicos por el borde del mar, pero os vais a dar cuenta de que, olvidaros de otros puntos de mapa ni nada, que este es un punto para pescar escorpinas, no bueno sino buenísimo de todos los mapas, porque tenemos un montón de puntos de bancos de escorpinas, aquí tenemos uno y bueno pues nada, si continuamos por el mapa, además de encontrarnos ese rare enorme que si queréis, ya que estamos, vamos a matarlo, pero bueno ahí estoy viendo en el minimapa un poquito más hacia allá que tenemos otro banco de escorpinas, es genial, la verdad es que es un punto del mapa de los mejores que vais a encontrar para la pesca de este pececito, aquí lo tenemos y nos ha dado unas poquitas piedras, muy bien pues mira aquí tendríamos otro punto del mapa, así que chicos ya sabéis, escorpinas a la zona baja, volvemos a ver el mapa, la zona baja del mar, donde la encontramos aquí en Draenor, cumbres de Arac, espero que este vídeo os haya sido un poquito de utilidad, un beso enorme a todos, hasta pronto.